¿Qué es el envejecimiento? ¿Podemos controlarlo? ¿Qué podemos hacer al respecto? Son grandes cuestiones que nos llevarán a respuestas esclarecedoras para toda la humanidad. El envejecimiento se ha convertido en un tema candente. Ahora estamos en un punto en el que podemos desarrollar estrategias. Inyecciones, métodos de estimulación, programas personales, pastillas. Estamos en el medio de un gran cambio que nos dará la oportunidad de envejecer de forma más saludable. Hay algo en el aire y se siente. Hay mucha gente que ya muestra pepitas de oro. Aquí hay oro. Estamos viviendo una gran fiebre del oro. En cuanto consigamos avanzar, esto se va a volver viral. Muy posiblemente la persona que va a llegar a los 150 años ya nació, ya está aquí. Eso es muy probable. ¡Suscríbete al canal! Ahora tengo 15 años. ¿Hasta cuándo viviré? Quiero una vida plena y saludable. Entonces da igual cuántos años viva. Para mí cualquier edad es buena. Lo principal es estar sana. Me acuesto temprano y me levanto temprano porque es importante para mi salud. A las 5 es una buena hora para despertarse. Hay que ser constante y regular con el sueño. Eso es importante para el ritmo de sueño y vigilia. Si eres circadiano o ellos, así que sí. Nina representa a una nueva generación. Una generación que tiene una visión completamente diferente del envejecimiento, que apuesta por que el envejecimiento sea pronto abolido. Cuando no está en la escuela, Nina da charlas por todo el mundo. Con unos cuantos amigos, la joven ha fundado una pequeña startup en Boston. El grupo se propone ayudar a descifrar el código del envejecimiento. Una de nuestras proteínas tiene algo que ver con el proceso. Podríamos averiguar qué ocurre exactamente. Sí, tiene sentido volver a investigarlo. Mi abuelo tuvo demencia. Me negué a asumirlo así como así. Una de cada seis mujeres mayores de 65 años padecerá demencia y uno de cada diez hombres. Eso es mucho. Son estas enfermedades de las que solíamos pensar que eran normales. Pensamos que teníamos medicamentos que las mejoraban. Pero nunca llegamos a la raíz del problema. Cada especie animal tiene en cierta medida una fecha de caducidad. Para el ratón son menos de cinco años. En el caso de la ballena de Groenlandia, son 211 años. En los humanos, 122. Cada especie tiene una duración de vida asignada. La pregunta es, ¿por qué? En la naturaleza, la muerte forma parte de la vida. ¿Podemos los humanos exceder estas barreras biológicas? Hace tiempo que estamos en camino de alargar cada vez más nuestra vida. En la antigua Roma, la esperanza de vida media era de 25 años. En la edad media, de solo 35 años. Hoy en día, son unos 70 años. Son sobre todo los avances de la medicina y la higiene los que nos han hecho vivir cada vez más tiempo. Pero, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Podemos prolongar la vida indefinidamente? ¿Y realmente lo deseamos? Claro que mucha gente desea la vida eterna. Y se pregunta si se puede revertir o ralentizar el envejecimiento. La historia nos habla de violencia, muerte, pero también de reencarnación y vida. Es un tema muy popular. Así que la cuestión de la inmortalidad es inmortal. En Alemania hay una pintura famosa, la Fuente de la Juventud. En el cuadro se ve a las mujeres ancianas que se quitan la ropa, se meten en la Fuente de la Juventud, nadan hasta el otro lado y salen jóvenes y vitales. Luego hay una fiesta con mucho vino. Este es el viejo sueño de la gente para revertir el envejecimiento. Esta Fuente de la Juventud se convirtió en un símbolo en investigación biomédica. Esta afirma que no solo vamos a hacer que la gente se alimente de forma sensata y lleve un estilo de vida equilibrado, sino que vamos a hacer ajustes más efectivos. Podemos tomar medicamentos, ponernos inyecciones y otras cosas, y al final viviremos más tiempo. Así que la Fuente de la Juventud ya no está en el exterior donde me sumerjo, sino que la Fuente de la Juventud está, por así decirlo, dentro de mí como inyectada. Estamos más cerca que nunca de hallar la Fuente de la Juventud. ¿Y si el envejecimiento fuera una especie de programa? ¿Un programa que podemos hackear? Una primera pista para la reprogramación de la humanidad conduce a un lugar poco llamativo en medio de América Central. Vivo en Costa Rica desde 1972 y me he enamorado de Costa Rica. La península de Nicoya es un lugar donde la gente es especialmente longeva. No puedo dejar de pensarlo. Es realmente misterioso. Ni ellos mismos lo saben. Dicen que no tienen ni idea qué es lo que hay. Pero a nosotros nos intriga y queremos saber más. Ana Gail Glenn se ocupa de los llamados centenarios. Los residentes de la península Nicoya de Costa Rica no solo viven más, sino que también son más saludables. ¿Cómo están? ¡Ay, muy bien! ¡Cuánto me alegro de ver aquí de nuevo! ¿Cómo están? Neri Socorro tiene 91 años. Aquí mucha gente vive hasta los 90. Muchos sobrepasan los 100. ¿Y ustedes se curaban con estas hierbas? Ah, sí, sí, claro. Mucha gente en el mundo quiere saber cómo vivir largo. Entonces vamos a compartir lo que usted ha aconsejado con todo el mundo. vivir muchos años, comer sano y estar tranquila sin preocupaciones. Huevo, huevo, mucha vitamina. Ajá. Queso. La persona que come mucho queso no padece del corazón. Esta zona siempre ha estado alejada del continente. Es una península, aunque estamos conectados. Pero las carreteras eran malas y no había teléfonos. La gente sobrevivió aquí con lo que plantaba, con lo que sus padres les habían enseñado. No había farmacias. Se llenan los pulmones. Rico, rico. La juan y la ama para fiebre y todo. Sí, sí. El hecho de que los habitantes de Nicoya vivan hasta una edad superior a la media era completamente desconocido hace unos años, hasta que un científico se topó con un dato muy especial. Mi formación profesional inicial fue en economía, pero nunca me sentí a gusto. En la disciplina de demografía encontré yo mi nicho, que es algo mucho más preciso con leyes más claras, blanco y negro. De manera casual nos topamos con personas de adultos mayores que morían a tasas mucho menores que en el resto del país. Yo no le di mucha importancia al principio a eso. pero llevé el mapa a una conferencia. Muchas personas del público muy escépticos de que esto sea cierto, de que en Costa Rica realmente las cosas sean así. Pero una persona se me acercó y dice, oh, es una zona azul, a blue zone. ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese fue el momento en que hizo click, que era algo muy especial lo que ocurría en Nicoya. Hasta ahora se han descubierto cinco de estas zonas azules en el mundo. En estos lugares, el número de personas superior a la media vive hasta una edad especialmente avanzada. En Nicoya, por ejemplo, los hombres tienen la mayor esperanza de vida del mundo. Una persona de 80 años vivirá una media de 8,2 años más que sus semejantes en cualquier otra parte del mundo. Pero, ¿por qué? Ellos hablan de que la dieta de frutas de Nicoya o que la fe religiosa debe ser la explicación, etc. Pero realmente no había datos. Bueno, ahora vamos por acá. Luego viene la gran pregunta, ¿es esto genético o es el medio ambiente? La gente en Costa Rica dice, pura vida, pura vida. Un pequeño estudio que hicimos era ver qué pasaba con los migrantes. Gente de Nicoya que se había ido a vivir en otras partes del país y gente que llegaba de otras partes del país a vivir en Nicoya. Vimos que ambos grupos no tienen la longevidad de los que nacieron allí, se quedaron allí y vivieron todo el tiempo allí. en las zonas azules el proceso de envejecimiento parece ser más lento. El entorno y el estilo de vida parecen tener un efecto positivo en la biología de las personas. Pero, ¿qué ocurre exactamente? ¿Se pueden encontrar aquí pistas sobre el código del envejecimiento? Soy bióloga molecular y bioquímica. Me interesa entender el origen de las enfermedades. La mayoría están relacionadas con el proceso de envejecimiento. Quiero entender por qué envejecemos a nivel molecular. Quiero dedicar mi vida a comprender los orígenes del cáncer y del envejecimiento. Pienso que los telómeros son la clave. El cuerpo humano está formado por unos 37 billones de células. Algunas duran unos días, otras muchos años. Para reemplazar las viejas, producimos constantemente nuevas células. Esto se hace mediante la duplicación. Antes de cada división celular, los cromosomas del centro de las células deben duplicarse. Para ello, la doble hélice del ADN debe desenrollarse y separarse en hebras. Entonces se crea la correspondiente contrapartida para cada hebra. Dado que los extremos del ADN son especialmente susceptibles a los errores de copia, están protegidos por los telómeros, que son secuencias de ADN no codificado. Pero con cada proceso de copia, con cada división celular, pierden un trozo de su longitud. ¿Qué es esto? Recargada. Así me siento yo también. ¿Qué es esto? ¿Un zapato? Oh, los telómeros. Imaginen que este cordón de zapato es nuestro cromosoma. Esta parte es el ADN donde está la información genética. Esta pequeña protección plástica son los telómeros. Son muy importantes porque protegen nuestros cromosomas, nuestro ADN. A medida que envejecemos, los telómeros se van acortando, porque cada vez que sufrimos un daño, las células deben multiplicarse para repararlo y esto acorta los telómeros, la división celular, la duplicación celular. Al final, se vuelven cada vez más cortos hasta que no queda nada. Ahora, el ADN está desprotegido y esto nos lleva a envejecer, a enfermarnos y, por último, nos lleva a la muerte. Al parecer, nuestro estilo de vida influye en la frecuencia de la división celular y, por tanto, en la longitud de los telómeros. El tabaquismo, el estrés, las toxinas ambientales o la mala alimentación tienen un efecto negativo. Algunos investigadores creen que vivir en armonía con la naturaleza tiene un efecto positivo. Nosotros, aquí en Costa Rica, no teníamos forma de hacer la medición de los telómeros, entonces buscamos la colaboración. Vienen los resultados y decimos, no, aquí hay algo. encontramos que las personas de Nicoya tienen los telómeros más largos, ¿verdad? Unos telómeros significativamente más largos que personas del resto del país. Científicos como María Blasco investigan cómo alargar artificialmente los telómeros para ralentizar el proceso de envejecimiento. El peligro es que se desarrolle el cáncer porque las células cancerosas son células inmortales. Estamos en un dilema. ¿Les decimos a las células que se resistan a su programada muerte con el riesgo de que se convierta en cáncer o dejamos que las cosas sigan su curso natural y que las células mueran cuando su tiempo se acaba? Así no hay proliferación y aceptamos que nuestro destino final es de alrededor de los 120-125 años. Todo el mundo sabe la respuesta por supuesto. Naturalmente a la gente le gustaría ampliar los límites y ver si pueden vivir hasta los 150 o 300 años. ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta qué punto debe la ciencia interferir en los procesos de la vida? No tenemos que aceptar nuestras limitaciones biológicas actuales porque somos una especie que resuelve problemas. Cuando llueve no nos quedamos sentados y nos mojamos. Construimos casas. No debemos ver nuestra biología como algo establecido. Debemos establecer metas más allá de los conceptos normales de salud. En realidad el envejecimiento siempre tiene que ver con la regeneración de los tejidos y los órganos. Sobre este proceso no sabemos prácticamente nada. Las células se dañan progresivamente, envejecen, pero cuando alcanzan un cierto umbral experimentan un cambio, modifican su función. se convierten en células senescentes. Yo las describiría como zombies porque están entre estar vivas o muertas. No son ni una cosa ni otra, pero son muy perjudiciales. Las células senescentes producen una señal de alarma para que las demás células del organismo reconozcan que hay daños y puedan repararlos. El problema es que a medida que envejecemos, estas células reparadoras también envejecen, hasta que acaban debilitándose y dejan de funcionar. Así que acumulamos estas células que envían constantemente señales de alarma. Este fenómeno se denomina envejecimiento inflamatorio. Los niveles de inflamación son elevados en las personas mayores porque las células senescentes ya no se eliminan. estamos intentando descifrar el código de las células senescentes. Intentamos hallar su vulnerabilidad, cómo matarlas sin atacar a las células sanas. Manuel Serrano y su equipo ya han realizado los primeros experimentos y han podido demostrar que los ratones viven más tiempo al eliminar las células senescentes o zombies. Pero esto no es suficiente para procurarle a los humanos la fuente de la juventud eterna. Es un arma de doble filo porque las células senescentes también desempeñan un rol muy importante. Por ejemplo, en la curación de las heridas. Si tienes una herida y no tienes esas células, nunca sanarás. Si hubiera un tratamiento que eliminara todas las células senescentes, provocaría terribles efectos secundarios. Tenemos que investigar más. Los telómeros y las células zombies son solo dos enfoques en la carrera de la investigación sobre el envejecimiento. No importa dónde se produzca el avance, una cosa es segura. Quien descifre el código posee una llave que puede hacer ganar millones. Chicos, ¿cómo me veo? Dios, parezco viejo. ¿Se han enterado? Hemos recaudado 255 millones de dólares. Hasta la fecha es la mayor recaudación de esta industria. Hong Kong Hoy en día, Hong Kong tiene la mayor esperanza de vida del mundo. No es de extrañar, porque la longevidad tiene algo que ver con la riqueza y la gente aquí es escandalosamente rica. El bienestar se incrementa increíblemente en esta región. Hay personas en la China continental que eran agricultores hace 35 años y hoy son multimillonarios y ellos quieren longevidad. Como director de una empresa de biotecnología, intento colaborar con mucha gente y apoyar el mayor número posible de proyectos. La clínica Life es un divertido intento de combinar el concepto de Starbucks con la medicina preventiva. Eliges un cóctel de todo tipo de nutrientes y te lo inyectan mientras bebes un jugo. te ofrecen todo tipo de tratamientos. Por algunos de ellos no pondría la mano en el fuego. Actualmente en Hong Kong ya se venden muchos fármacos para prolongar la vida. Aquí se pueden consumir dudosas píldoras milagrosas y goteos sin ningún problema. Al mismo tiempo la región atrae a empresas de biotecnología de todo el mundo. El dinero de muchos prósperos inversionistas ha dado lugar a un agitado panorama de startups. En Hong Kong la investigación sobre el envejecimiento es el nuevo boom de las empresas punto com. Un nuevo desarrollo es que la investigación se lleva a cabo como un negocio con un capital masivo. Nosotros invertimos, estamos aportando fondos, invirtiendo, dinero y eso indefectiblemente resultará en un producto que es un modelo económico infalible. Siempre funciona. Es un mercado enorme que se centra siempre en tratar enfermedades. Ahí es donde está el dinero. Estoy experimentando conmigo mismo porque hay muchos datos sobre mí. Soy una de las personas que más se han sometido a estudios en este planeta y trato de optimizarme para obtener el máximo rendimiento. Antes había probado la rapamicina. Algunos la llaman la píldora mágica para la longevidad. Tal vez sea incluso más potente que la metformina. es de prescripción médica y tampoco está exenta de efectos secundarios. Puede ser que todos tengamos mucositis u otras cosas. Por eso se recomienda precaución. ¿Tuvo efectos secundarios? En absoluto, ninguno. Realmente fortalecí los músculos en el gimnasio del hotel. Genial. Muy bien. Así soy yo. Es rapamicina. Gracias. Muchas gracias. Kenpai. Salud. Por su larga vida. ¿Qué fármacos ayudan realmente? ¿Cómo se puede demostrar su eficacia? ¿Qué fármacos ayudan realmente? La investigación sobre el envejecimiento me ha interesado desde que era adolescente, cuando vivía en Frankfurt, Alemania. Tenía un grupo de amigos que se interesaban por la ciencia y nos dimos cuenta de que el mayor desafío de nuestra generación era prolongar la vida. Teníamos muy grandes metas. Eran metas alocadas. Queríamos estudiar física, matemáticas, biología, química. También queríamos viajar al espacio. Pero cuando lo piensas te das cuenta de que se necesitan décadas, siglos para llegar a alguna parte. Por eso decidimos que primero debíamos resolver este problema, prolongar la vida antes que pensar en viajar al espacio. Un día por accidente, porque le estaba haciendo un favor a alguien, analicé datos sobre metilación. Inmediatamente reconocí que la epigenética y la metilación influyen en el envejecimiento. Halló grupos de genes cuyo estado de metilación podía indicarnos la edad de una persona en un momento determinado. lo genial es que funciona desde el momento en que eres un óvulo fecundado hasta el día en que mueres. En el cuerpo humano hay más de 200 tipos diferentes de células, pero aunque todas tienen los mismos genes, el mismo ADN, hay un mecanismo que indica a las células si es, por ejemplo, una célula de la piel o una célula del hígado. Esta información se sitúa encima del ADN y proporciona a los mecanismos de lectura de la célula información sobre los genes que pueden o no pueden leer. Esto es la epigenética. A lo largo de nuestra vida, nuestras células realizan cambios en el epigenoma. Quizás el tipo más conocido de cambio epigenético es la metilación, la adición o eliminación de grupos metilo en la cadena de ADN. El ADN se compone de cuatro letras A, C, T, G. A veces los grupos metilos se adhieren a la letra C y cambian su significado, como una diéresis. Realizando un seguimiento detallado sobre qué partes del ADN ganan o pierden metilación, podemos medir la edad. La metilación es como el óxido que se acumula en un auto. Se puede saber su antigüedad por la cantidad que ha acumulado. Si tomamos un reloj de arena, el paso del tiempo se mide por la cantidad de arena que se deposita en el fondo. El ADN tiene 28 millones de relojes de arena porque esa es la frecuencia con la que aparece la letra C. tomando el promedio tenemos una edad muy precisa. Este es uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la humanidad. Como la invención de la rueda. Definitivamente este fue el punto de inflexión. De repente podemos medir el envejecimiento. El reloj epigenético ha revolucionado la investigación sobre el envejecimiento. Con una simple muestra de ADN se puede determinar la edad biológica de cualquier persona. Aunque eso puede producir algunas sorpresas desagradables. mi nombre es Marcus Horvath y soy el hermano gemelo de Steve. Él es mi hermano gemelo mayor. Es cinco minutos mayor aunque solo por el nacimiento. Hace un par de años medimos nuestros relojes epigenéticos y supuestamente yo soy cuatro años mayor que él. lo cual no es una buena noticia. Esta técnica nos permite investigar más rápido porque no tenemos que esperar a que la persona muera. Ahora podemos medir en qué punto de la vida se encuentra y el efecto que está teniendo el tratamiento. optimizamos esta tecnología con inteligencia artificial y la utilizamos para desarrollar muchos relojes nuevos. En el camino hacia la vida eterna la investigación necesita en primer lugar los datos biológicos personales. Los aparatos que usamos pueden proporcionarnos montañas de ellos. El gran volumen de datos es la herramienta más prometedora para descifrar el código del envejecimiento porque a diferencia de la medicina convencional la inteligencia artificial puede buscar patrones ocultos entre los datos y evitar que se desarrollen enfermedades. Es como intentar atrapar a un ladrón en el metro. Imagina que alguien te roba la cartera y no sabes quién. Todos los pasajeros parecen iguales. Todos se mueven en diferentes patrones. Así que hay que estudiar muchos escenarios de robo en todo el mundo para desarrollar un algoritmo preciso que permita atrapar a un ladrón en un determinado metro. Entrenas tecnologías de inteligencia artificial para reconocer a esos ladrones y predecir el comportamiento humano. Y pienso que hoy día en países avanzados como en China continental ya pueden hacerlo gracias a la videovigilancia. Es una forma similar de reconocer a aquellas proteínas que se comportan mal durante el envejecimiento y causan problemas. Ahora vamos a curar rápidamente una enfermedad. Tomemos la enfermedad de Crohn. La inteligencia artificial promete poder alargar la vida de las personas. Las nuevas empresas pueden recorrer miles de escenarios futuros con solo pulsar un botón y utilizarlos para desarrollar nuevos medicamentos a un ritmo muy rápido. los datos proceden por ejemplo de los usuarios. Alex Saboronkov ha desarrollado una aplicación para ello. Acabamos de recibir 255 millones de dólares de un grupo de inversores de élite. Estábamos en el lugar adecuado en el momento adecuado y con la tecnología adecuada. Muy pronto veremos a los chicos de Amazon, de Facebook, a la gente que produce videojuegos o a los de Netflix, a todos los que te roban tu tiempo. Seguro que encontrarán la manera de darte más tiempo para que sigas perdiéndolo con sus productos. De hecho, Silicon Valley lleva mucho tiempo haciéndolo. Google fundó hace varios años la secreta startup Calico. Sus investigaciones sobre longevidad se llevan a cabo a puerta cerrada con recursos casi ilimitados. Actualmente, un grupo respaldado por el fundador de Amazon, Jeff Bezos, está revolucionando la investigación sobre la edad. Con una suma de tres dígitos, se está creando altos labs casi de la noche a la mañana. Se está reclutando a los mejores científicos de todo el mundo con salarios millonarios, entre ellos Manuel Serrano de Madrid y Steve Horvath de Los Ángeles. Incluso hay un proyecto para una clínica de longevidad. A pesar de que compiten grandes jugadores, también hay oportunidades para pequeños proyectos, como la puesta en marcha de Biotin, que trabajan el desarrollo de un reloj de uso doméstico para medir el envejecimiento. Biotin es un grupo de jóvenes con el objetivo de mejorar la salud y erradicar las enfermedades relacionadas con la vejez. En este momento, nos centramos en la idea de la edad biológica. Podremos decirle cuál es su edad biológica, de forma rápida y económica. Muchas de estas pruebas son actualmente muy caras. Eso está bien y tiene sentido, especialmente para los biohackers y las personas interesadas en la ciencia real. Pero nosotros queremos dar una noción general del proceso de la vejez a la población en general. Se supone que el reloj lee su edad a partir de las proteínas de su saliva. A Nina no se le permite entrar en el laboratorio hasta que cumpla 16 años, pero sabe cómo conseguir los datos más recientes. Uno busca en sitios web y tienen archivos adicionales que podemos descargar y consultar. Eso está muy bien. Algunas veces trabajamos directamente con los laboratorios y ellos nos envían los datos personalmente, porque también muchas veces eso ayuda a sus proyectos. Las personas como Nina se benefician de un nuevo paradigma en el cual uno puede procesar la información por su propia cuenta porque los datos están disponibles. Mi laboratorio hace eso. Por otro lado, bajo datos, pero además subo muchos datos. Puse algunos que son de dominio público y que valen millones de dólares. Creo que eso es muy bueno. Aksa, sé que recientemente estuviste progresando sobre la imagen y tiene una buena representación. ¿Quieres compartir tu pantalla y mostrar cómo podría ser? Sí, espera. Básicamente, lo que decidimos fue que la mejor forma era realizar un test de varios paneles que correspondiera a una proteína. Utilizamos la misma tecnología que los test de embarazo. Pienso que es muy interesante. Salivas sobre el área en la zona de muestra, luego bajas la app y desde allí puedes encontrar tu proporción de proteínas en las líneas de control. ¿Cuál es la concentración de proteínas basada en el color de este test? Puedes escanear esto, hallar la información, puedes entrar a nuestro sitio web y encontrar más sobre tu proceso de envejecimiento. Queremos hacerlo basado en una suscripción. Obtendrás varios test a lo largo del año porque lentamente irá mejorando a medida que uno también mejore. Es genial. Para mí es muy difícil concebir querer hacer algo así. No creo que nadie aquí firme eso. A diferencia de Nina, Anna Gail Glenn terminó en Costa Rica con su vida profesional. Una exitosa diseñadora de trajes de baño pudo retirarse a los 50 años. Desde entonces se involucró en varios proyectos sociales. Se trata de estar unificado, de participar y ser útil. Hacer lo posible para cuidarse uno mismo, pero también cuidar de otros. Uno llega a un punto en la vida cuando se tienen las necesidades básicas suficientes para tener suficiente tiempo para cuidar a otros. Llegamos a la pregunta, ¿lo hago para salvarme yo o a la comunidad? Y si tu comunidad no sobrevive, ¿qué clase de vida tendrás? Hace algunos años se aprobó una ley para proteger a los longevos o a los centenarios de la zona en la que vivimos, considerada legalmente una zona azul legal por ley en Costa Rica. Eso es nuevo. Nicoya se prepara para un creciente número de centenarios. Una iniciativa privada está reuniendo fondos para construir en la zona el primer asilo de ancianos. Los rápidos avances en las investigaciones del envejecimiento exigen repensar la existencia de estructuras sociales. ¿cómo serán nuestras vidas si continuamos envejeciendo aún más? Los centenarios hicieron su contribución. Ahora alguien debe cuidarlos. Buenos días, don Nicolás. Buenos días. Cuando visitamos a los longevos les preguntamos cómo se sienten respecto al proyecto que hacemos. Voy a cumplir los 113. ¡Guau! Porque ya viejos como pasaban a mí y así vemos algunos ya de cierta edad. Y usted tiene la gran dicha de vivir aquí con su hija y estar bien cuidado pero hay gente que falta este apoyo de la familia o que la familia no existe. Es cierto. Yo me siento feliz con lo que he ido viviendo y todos mis familiares, amigos ahí están. Ahí vivo hasta que Dios siera. Exactamente. Nada más. Mientras el tiempo pasa viviendo aquí y observando a la gente que vive en la zona azul me doy cuenta cuán conectados están. Su componente social es muy importante. Ellos no se aíslan. Actualmente sabemos que pertenecer a una comunidad prolonga la vida. Esto es algo que cada persona puede conseguir sin píldoras ni inyecciones que alteren nuestro ADN. Bien, mi opinión personal es que yo no perdería tiempo en las zonas azules. Debemos resolver el problema del envejecimiento aquí y ahora. Alcanzamos el punto de evolución en donde necesitamos acelerar la evolución de nosotros mismos. Para lograrlo necesitamos evolucionar y cambiar como seres humanos. La naturaleza no tiene un plan. La naturaleza es aleatoria, pero funciona. La naturaleza creó vida en este planeta durante los últimos 4.500 millones de años y ha afinado, perfeccionado y optimizado las cosas hasta obtener un increíble grado de perfección. Por eso debe ser cuidadoso con interferir con la madre naturaleza. Algo interesante sobre los supercentenarios y los centenarios es que sus sistemas inmunológicos duran mucho más que los nuestros, lo cual es una pista de que se necesita un buen sistema inmunológico para vivir más. Steve Horvath, uno de los científicos que seguirá el llamado de su jefe de Amazon Jeff Bezos. Pero antes de emprender esa nueva tarea, se está enfocando en otro prometedor proyecto. Es la llamada prueba Trim, diseñada por su colega Greg Fehe para revertir el envejecimiento del proceso inmune. Pocos estudiantes en ese campo han despertado tanto interés. El flujo de células inmunes juega un importante rol en nuestro cuerpo en la lucha contra la enfermedad, pero hay un suministro limitado de estas células esenciales. El timo de nuestro cuerpo produce células T, las superestrellas del sistema inmunológico, aunque una vez que se alcanza la pubertad, el timo comienza a reducirse. Este es reemplazado por tejido graso y eventualmente deja de producir células T. Tras agotarse, nuestro cuerpo se vuelve más susceptible a los patógenos y a las enfermedades de la vejez, como el cáncer, los accidentes cerebrales y la demencia. Cuando vi que se podía usar la hormona del crecimiento para recuperar el timo y tener la función del sistema inmunológico que había bajado un 20% en los jóvenes y llevarlo al 100% de sus funciones, pensé que debíamos hacer algo al respecto, pero nadie lo hizo. Por eso, lo experimenté en mí mismo y reconstruí mi propio timo. Él publicó un estudio científico en donde describía a una persona que era él mismo. En el año 2016, la prueba se repitió, esta vez con nueve sujetos que renovaron su timo. Fehi creía que el tratamiento tenía un efecto positivo en todo el cuerpo, pero, ¿cómo puede probarlo? Esta persona vino a verme y dijo, ¿puede ayudarme a analizar un tratamiento? En el momento en que dijo las palabras rejuvenecimiento del timo, dije que sí. Steve Horvath comparó muestras de sangre en sujetos antes y después del tratamiento. Él estaba muy sorprendido de los resultados, tan sorprendido como nosotros. Si se confirma, sería algo sensacional. La primera intención era librarse de la grasa del timo. Este tratamiento tenía un efecto secundario, un efecto inesperado. Realmente rejuveneció la metilación, el reloj epigenético. Los nueve sujetos cambiaron su reloj epigenético alrededor de 18 meses después de un año de tratamiento. Eso esencialmente nos dice que revirtieron su edad biológica en dos años y medio. Comenzamos a recibir informes de algunas personas de las pruebas de que habían comenzado a sentirse muy bien, con más energía, con su mente funcionando más rápido. Antes de que finalizara esta prueba, un voluntario me comentó, mi esposa me dice que mi cabello está creciendo y se ve más oscuro. Le respondí, ¿en serio? Eso es interesante. Veamos. Y observé su cabello. Había una gran diferencia. Su cabello se estaba oscureciendo por todos lados. Debo decir que estábamos muy entusiasmados, pero también somos científicos serios y por lo tanto necesitamos una segunda prueba para validarlo. Por eso continúo trabajando con Greg, porque me convierto en un participante. Un tercer estudio con más sujetos tiene como objetivo corroborar los resultados originales. Si es exitoso, la regeneración del timo podría ser el primer tratamiento de antienvejecimiento para los seres humanos científicamente probado. Pero los científicos necesitan más datos. Steve Horvath y su hermano son voluntarios para esta prueba. Como gemelos idénticos, son los candidatos ideales. Steve recibirá el tratamiento rejuvenecedor y Marcus se unirá al grupo de control. Estamos listos para el test de base y esta es la prueba que se realiza antes de ingresar a la prueba de TRIM. Luego de 12 meses de tratamiento, evaluaremos y veremos cómo le fue en ese momento. El primer paso es un test de funciones en la que te paras y te sientas tantas veces como puedas en 30 segundos. Él me superó toda mi vida. Desde pequeños. Tal vez luego de 12 meses de tratamiento TRIM puedas superar eso. Muy bien. Haré una cuenta regresiva. Bien. ¿En tu marca? Prepárate. Ya. Bien. Ya está. Ahora con tu bombeo de sangre veremos tu reloj epigenético. 80 mujeres y hombres de diferentes edades participan en este último estudio sobre el Timo y el inventor de este tratamiento además espera rejuvenecerse él. No puedo esperar más. Estoy envejeciendo. No quiero envejecer. Tengo 71 años. No sé cuán viejo seré. Esa es una pregunta abierta. Espero que más de lo usual. Esto es lo único que puedo decir ahora. El componente principal del tratamiento es la hormona del crecimiento. Para contrarrestar ciertos efectos secundarios se usa la hormona esteroide DHEA y el medicamento para la diabetes la metformina. Por la escotilla. Pienso en el futuro de la biotecnología y en el cambio de la composición de nuestros cuerpos. Me preocupa. Mi sueño es que haya una solución contra el envejecimiento. Si somos afortunados en cinco años o en diez años la gente irá a su chequeo anual y el médico dirá ¿sabes que estás envejeciendo muy rápido? ¿por qué no tomas esta píldora? Ese es el sueño. Por eso estamos construyendo un conjunto de herramientas. Muchas tecnologías necesitan converger y necesitamos que aparezcan muchas más para poder dar un gran salto. En términos de longevidad creo que estamos a 25 años. El desarrollo de una maravillosa droga rejuvenecedora contra el envejecimiento plantea problemas que amenazan las bases de nuestro orden natural y social. ¿Cómo será nuestro planeta si nos hacemos cada vez más viejos? ¿Haría la sobrepoblación colapsar nuestro ecosistema y nuestro sistema social? ¿Cómo podría armonizar la longevidad con el mundo natural y la civilización humana? Nuestro estilo de vida es costoso, consume recursos y genera una superpoblación. Es cierto. Cuando vivíamos poco la vida no era tan valiosa y además no nos importaba la naturaleza ni nada. Quizás no sea tan malo vivir más porque entonces podríamos cuidar más el planeta, el medio ambiente y al resto de los seres que lo habitan. ¡Gracias!